¿Qué tal amigo? Les saluda Christian Johnson desde Nueva York y todas las semanas tenemos una cita juntos a través de la señal de Ecuador TV para disfrutar de 593 Ecuador, el programa viajero por excelencia. 593 Ecuador, este sábado 18 horas 30. Ecuador TV nos une en el centro del mundial.